Iniciaron obras para la construcción del parque educativo. El acta para el inicio de la construcción del parque educativo se firmó el día 27 de abril y el martes 5 de mayo se iniciaron las obras de demolición de la actual estructura. Primero que todo, aquí quedaba la Casa de la Cultura, hay que adecuar este espacio con todas las seguridades y también con todo lo que tiene que ver con los estudios de suelos, todo lo que es el retirar los materiales antiguos para que se pueda construir y tener ya como una realidad el parque educativo. Recordemos que ya los diseños están socializados por parte de la comunidad y que lo único que estamos ansiosos es porque empiecen las obras de construcción. La demolición acá es un tema complicado, es un tema complejo porque la casa está entre medianeros, es un tema de mucho cuidado, por ello tuvimos que la empresa constructora, que se llama Consorcio San Silvestre, tuvo que contratar una empresa especialista en demolición para que viniera a hacer ese trabajo. Estamos planeando que la demolición se demore más o menos tres semanas, tres a cuatro semanas para iniciar ya con procesos de fundaciones en más o menos 15 días. Ustedes verán el progreso acá en el tema de la demolición. La Gobernación de Antioquia proyecta que en siete meses se termine la construcción del nuevo edificio que llevará el nombre Parque Educativo María Dolores Giraldo y en el cual se desarrollarán diferentes actividades, principalmente educativas. En el tema de plazo nosotros tenemos que la obra, según nuestro cronograma, estaría lista para noviembre. Para noviembre tendríamos lista ya la obra, nos la tendría que entregar la empresa constructora para inauguración en diciembre. Eso es dentro de un plazo, digamos, normal y los plazos que nosotros tenemos en ejecución de obra. Se encuentran trabajando los siete días de la semana, día y noche, porque en realidad esperamos que el Parque Educativo esté muy pronto para beneficio de toda nuestra comunidad. El 13 de mayo, un grupo de personas del municipio salieron a conocer tres parques educativos que ya están construidos en la región, con el objetivo de reconocer las experiencias y testimonios en este nuevo lugar. La mesa de acá es una mesa muy juiciosa, es una mesa que la conforman diferentes grupos y sectores de la comunidad. Hoy precisamente estábamos reunidos para dos cosas. Uno, mirar cuáles serían esos temas o identificar esas apuestas locales que estarían dentro del Parque Educativo en el tema de cultura, arte, identidad, medioambiente y formación ciudadana. Hay una apuesta muy grande frente a qué vamos a desarrollar ahí que a mí me llena de emoción porque sabremos que cuando entre el Parque Educativo a funcionar va a tener programación educativa muy rica a desarrollar. Y la mesa del Parque Educativo muy pendiente, lo mismo que la gobernación a través de Viva para que impulsemos entre todos este proyecto de Parque Educativo de Granada.